Y quiero ver a todo el mundo arriba, arriba, arriba Oye, profe Dice La envidia suma sobre la tierra, Dios mío dame paciencia con tantos envidiosos Porque cuando la gente no es buena, porque cuando la gente no es buena Si vengo no prospera, se pone trabajoso Y vive buscando la manera, Señor, de la forma de hacer el rayo al otro Pero Dios proteja al alma buena, mi Dios, que no diga bien los envidiosos Si lo ven que está progresando, busca la forma de acabar Si usted es pobre y ya se platica, ya le da como rasquiñita Si tiene un negocio consciente, ya le ponen el otro al frente Y si usted no da lo que tiene, ya lo trata de malamente Si sigo brujero, dale la envidia Si no mujerea, dale la envidia Si canto el guay varal, dale la envidia Oye, los pizarro, dale la envidia Oye, Rosina Vamos, peraos Oye, Hernán Oye, Tere Fabio Pizarro, el bellazo Dice Hay gente que no mueve una paja También hay gente que no trabaja Hay gente que no quiere hacer nada Hay gente que no quiere hacer vida Avidia, 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 avidia Hay gente que no mueve una paja Y quiere vivir con plata dándose la camida Le da cosas con el que trabaja Le da cosas con el que trabaja Porque nunca en la casa le falta la comida Mira que su cielo es guaqueno, señor Tome la vida de los de ellos Al árbol caído lo hacen leña, señor No deseo, vale que esta vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe pa' arriba Se le cae la saliva encima Si compro un carros Dale la envidia Si uno mujer ella Dale la envidia Si va a ver con plata Dale la envidia Si compro una casa Dale la envidia Vamos, mi perón Tira tu base Dale la envidia Dale la envidia Dale la envidia Si tu base La envidia Osa Si me hagas Te le cae la iPhone Osa Si me hagas Si me hagas Dolby Pizarro Muy buenas noches Guaymaral